Virgen, adelante Lenín Acosta. Gracias, gracias compañeros en estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital, estamos ubicados al inicio de la Cuesta de la Virgen, en la carretera CA5, y es que en este instante la Dirección de Vialidad y Transporte ha llegado al lugar para tomar nota de este accidente que ha ocurrido. Repito, un accidente que ha ocurrido en el inicio de la Cuesta de la Virgen. Gracias a Dios solo se reportan daños materiales y así se encuentra este camioncito. Mire, un camión ha perdido el control, bueno, su conductor ha perdido el control y ha quedado de esta manera en una de las carreteras más peligrosas, por no decir la más peligrosa de Honduras. Así ha quedado este camión y ya se encuentran las autoridades en este momento para tomar nota Tengo entendido que solo se reportan daños materiales. Ha quedado este camión en medio de la calle y ya está marcado aquí por parte de los miembros de tránsito para evitar cualquier otro accidente, incidente que puede haber ocurrido aquí en este lugar. Repito, así se encuentra este camión. Gracias a Dios solo daños materiales y hay un tráfico lento aquí en este lugar, así que a tomar nota. Desde la Cuesta de la Virgen con ustedes a Estudios Principales. Gracias.